Valle de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, firmó un convenio de colaboración académica y de investigación con instituciones internacionales para el diseño de estrategias y programas de acción para prevenir el feminicidio, uno de los problemas más graves existentes en el Estado de México. Jorge Olvera, ombudsman mexiquense, explicó que el convenio ha sido firmado con la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos y con la red internacional FAMECOMAC para que con personal de las tres partes se integre un equipo interdisciplinario encargado de diseñar estrategias y programas de acción enfocados para la prevención del feminicidio en la entidad. Militares se sumarán a labores de vigilancia en Ecatepec por inseguridad. Olvera informó que se trata de un programa de la más alta prioridad en el Estado de México, pues las niñas y las mujeres deben poder gozar plenamente de sus derechos humanos y particularmente el que les garantiza una vida libre de violencia. Por parte de la Universidad de Texas se contará con la participación de Héctor Domínguez Rubalcaba, quien ha realizado investigaciones relacionadas con el feminicidio en México y en la entidad, mientras que los especialistas de la red FAMECOM contribuirán en temas de fomento y promoción de los derechos humanos para lograr la igualdad, la equidad y la cultura de paz. Se tiene previsto que tanto en las estrategias como los programas de cultura de paz que se pondrán en marcha se cuente con la activa participación del sector educativo estatal y de las familias con el propósito de actuar de manera preventiva para reducir toda forma de violencia contra niñas y mujeres. El convenio establece que el programa operará en una primera fase piloto, a fin de evaluar cómo se apropian de los contenidos los distintos grupos a los que irá dirigido. Una vez concluida esa etapa, se harán las mejoras correspondientes a los materiales y se ampliará su cobertura al resto de la entidad mexiquense. Por separado el Ayuntamiento de Coacalco aprobó un sistema municipal para la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sin precisar cómo funcionará, proyectos o resultados a esperar.